La contundencia ruso de Cruz Azul fue espectacular, siento que es demasiado castigo para las águilas sin tratar de apapacharlas, pero hay algo que es evidente, el equipo de Yardín físicamente no se nota al 100 y tienen razones, ¿tú qué opinas? Con respecto a que apapachar o no apapachar, no, de ninguna manera, nada, tenemos una cobertura bastante grande los americanistas y entendemos que de esto van a vivir durante un tiempito Y por el otro lado, yo sí quisiera darle todo el crédito y todo el mérito a los futbolistas de Anselmi y Anselmi también, porque supieron aguantar, fueron 35 o 40 minutos, como bien explicaba Cecilio en el Touch De lo que la América fue muy superior y no llegaron nunca y después cuando tuvieron las oportunidades, hay que meterlas, esto es de ganar metiendo la pelotita en el arco rival, punto uno Fueron mejores, merecían ganar y que fue largo el resultado, para nada, hicieron 4 porque los hicieron y la metieron adentro, entonces hay que bancar, comer como decimos, no quiero mencionar la palabra M Y aguantar, aguantar para que se venga, el América va a calificar, yo le tengo fe a este equipo, yo le tengo fe al técnico, yo le tengo fe a muchos de los jugadores que están ahí adentro Y van a saber salir de esta crisis, que yo no sé cuándo, cuándo históricamente la América ha perdido tantos partidos en el comienzo de un torneo Ahí te va, hay que comer miércoles, jueves y viernes, bien, porque viene el fin de semana y hay que estar con todo, pero en América no ha perdido 4 partidos de esta forma desde el clausura 2022 cuando perdieron 5 en toda la temporada No es normal, no es normal, 4 derrotas en 6 jornadas, yo trataba de explicar el asunto físico porque es evidente que no tuvieron una buena pretemporada, que el club ha tenido lesiones, también es la realidad Claro, y tiene un plantel súper profundo y creo que hay mucha gente que puede suplir a Quiñones, pero si me llama la atención Si lo decimos del lado del americanismo, eso suena a excusas y no debe salir del americanismo, si podemos comentarlo aquí, allá si no, todo es una excusa Ahora, si me parece que sería descabellado hablar de la posible salida de Yardine, aún y cuando llegue a perder con el Guadalajara, porque viene un clásico que se empareja por como llegan los equipos Guadalajara le metió 6 o 5 al equipo de Juárez, que es un equipo muy, pero muy limitado Espera, 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 deja terminar, déjame terminar, pero le hizo un muy buen partido a los Tigres en el Volcán Hoy Tigres le gana muy bien al equipo de los Pumas, entonces yo creo que como pocas veces llegan muy parejos o van a llegar muy parejos a ese partido que es después de la fecha FIFA Pero sí preocupa, como dice mi tocayo, que la América haya perdido 4 de 6 partidos al inicio del torneo Jorge, tiene 15 días Tiene 15 días, sí, y creo que Yardine es un tipo inteligente que sabe gestionar este grupo que es muy pesado, que es un tipo ecuánime Pero le ha tocado Matador, un poco debatiendo texto de Yardine, no ha sabido acomodar las piezas que ha tenido, no las ha sabido ¿Pero cómo fue mi campeón, Paco? O sea, no se le olvidó Porque tenía todas las piezas funcionando Paco habla de quién se le lesionó Matador Dime quién se le lesionó en esa época, nadie Nadie Tenía prácticamente a todos Claro, tenía todas las piezas funcionando No siempre, eh, el velo lesionaba Que fue de los últimos que se le lesionó Pero tenías, o Ascendez ha lesionado, de repente estuvo Cáceres lesionado Pero era uno, tenía futbolistas, pero era uno Pero tantos, que no estaban aquí Paco tiene razón, eran uno o dos durante dos torneos Pero no tiene un plantel lo suficientemente completo y vasto Como para que no sean los mismos solos Precisamente por eso, déjame, por eso te respondo Porque como tiene un plantel suficientemente amplio Pero no tiene los dos extremos buenos de cada lado Tiene muchos medios Entonces, es a lo que yo voy Yardine no ha sabido, a mi forma de ver el fútbol Acomodar, de cierta manera, otro modelo táctico Para sacarle provecho a esa buena calidad de jugadores Otra disposición, Paco Y ahora, también hay otra cosa en la que debe Hay que poner atención Ayer a Yardine ya lo vi molesto, impelido, desesperado Nunca había estado en esta situación, eh Sí, estoy de acuerdo Entonces, hay que ver ahora cómo la va a solventar Porque ahora es donde se le va a empezar a venir la noche O no, hay que ver la habilidad de jugadores Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube